Lo que para muchos ha sido un gran logro que Bacalar sea ya un municipio, para otros ha significado la pérdida de apoyos municipales que con mucho trabajo han conseguido. Antes a los de la tercera edad se les daba un apoyo de despensa a parte del municipio de Chetumal. Se les daba cada tres, cuatro meses, pero se les daba a sus mensuales, por decirles llegaba. Y a los niños con diferentes discapacidades también se les daba. Ahorita no se les da ningún de ese apoyo, los niños que iban a la escuela por beca, el municipio les daba su beca, aquí se les quitó su beca y se les quitó sus apoyos en despensas mensuales. Situación que ha propiciado que muchos niños que requieren de ese apoyo hayan tenido que dejar de ir a la escuela, pues los padres no pueden costearlo y los apoyos tampoco se han concretado en Bacalar. Tengo una niña con esa discapacidad y muchos niños dejaron de ir, por lo mismo de que está muy lejos la escuela. Y el poco tiempo que van, pues yo digo muchas madres dependen también, con eso se ayudan, con eso se ayudaban a la despensa. Ahorita prácticamente no hay ningún apoyo para los niños con esa discapacidad. Si viene uno al DIF a pedir apoyo, te piden un resumen que es y otro, te dan largas y prácticamente gastas más en venir a ver el apoyo y no de lo que te puedan apoyar. Ahora, su pequeña ha dejado de ir a la escuela y se ha quedado sin la despensa. Peor aún, dejó de pedirlas en el municipio, pues solo le hacen dar vueltas. Con información de Claudia Martín, Notivisión.